En este video te voy a contar por qué no necesitas haber sido un niño prodigio de la música para aprender a tocar el piano Quédate hasta el final porque te tengo algunas recomendaciones a la hora de empezar Bien, pues hola a todos, mi nombre es Juan Diego Arenas y les doy la bienvenida a un nuevo video y les doy la bienvenida al canal En este video vamos a hablar de algunas creencias que tiene la gente y les digo creencias porque es como algo que se dice pero realmente no es cierto El video lo he dividido en tres partes, la primera vamos a hablar de los mitos a la hora de comenzar a tocar piano En la segunda les voy a dar algunos consejos ya como músico que les van a ser útiles para que se ahorren algunos tropiezos Y en la tercera parte del video vamos a hacer como un checklist de las cosas que deben tener en cuenta a la hora de iniciar Vamos a iniciar con la primera parte que son los mitos que existen a la hora de tocar Mito número uno, no tengo oído musical Bueno, les cuento que si no tuvieran oído ustedes no podrían reconocer la voz de alguien cuando nos llama su celular a su teléfono No podrían decir como es mi mamá, es mi papá, es mi tía, es fulanito de tal Porque no reconoceríamos, pues si ustedes son capaces de hacer eso, si son capaces de reconocer la voz de alguien Tienen oído, lo pueden hacer, el oído se puede desarrollar Obviamente hay gente que lo tiene un poco más desarrollado hacia el tema de la música A no ser que uno ya tenga un problema pues real de salud o algo así Todos podemos aprender y podemos desarrollar ese oído musical ¿Cómo hacerlo? Les voy a dar acá un consejo súper importante Una manera de desarrollar el oído que yo les recomiendo mucho a mis alumnos Es el tema de que cuando escuchen canciones, escúchenlas y traten de comenzar a diferenciar los instrumentos Bueno, si yo quiero aprender piano, voy a tratar de escuchar el piano, los teclados, los órganos Como esos instrumentos afines Pero no solo con el instrumento que quieren tocar También le pueden hacer, voy a escuchar la guitarra, voy a escuchar el bajo, voy a escuchar lo que hace la batería Voy a escuchar lo que hacen las congas Eso va a hacer que nuestro oído musical se desarrolle mucho más Y pues luego sea más fácil escuchar ciertas cosas, sacar canciones Y también como por sensibilizarse hacia la música y hacia el sonido de los instrumentos El mito número dos es No aprendí de niño, ya no puedo aprender Bueno, nada más falso que eso Tengo amigos que comenzaron a tocar a los 18, a los 20 años Y hoy en día son grandes músicos Personalmente comencé a estudiar ya seriamente el piano alrededor de los 15 años Entonces yo no soy ningún niño que, como los asiáticos que a los 4 o 5 años ya tocan unas tremendas obras Yo empecé ya mayorcito Y todo es cuestión de disciplina Yo tengo un dicho es que la disciplina tarde o temprano vence al talento Así que si ustedes quieren y le echan ganas, seguro lo van a lograr Importante, no se preocupen, no necesitan haber sido niños prodigios de la música Como dije al principio de este video El mito número tres tiene que ver con el tema de que el piano es un instrumento muy difícil de tocar Seguramente eso lo han escuchado amigos que no han sido capaces o de familiares Bueno, en fin ¿Qué debo decir a esto? Obviamente es un instrumento que tiene cierta grave complejidad como todos Pero todo se puede aprender Lo que uno se proponga lo puede lograr Que es lo importante tener un orden y un método No podemos pretender saltar del paso uno al número diez Porque claramente eso va a ser súper perjudicial para nosotros que estamos aprendiendo Si no es lo correcto es ir escalando paso a paso Eso es importantísimo No hay que acelerarse Hay que darse cuenta en qué nivel estamos Y de acuerdo a ese nivel ir haciendo ejercicios Ir aprendiendo cosas acordes al nivel Ir un pasito adelante pero no dejar el proceso atrás Otro consejo que les doy Que yo personalmente aplico mucho con mis alumnos para mantenernos motivados Es el tema de hacer el aprendizaje divertido ¿Y cómo hacerse divertido? Bueno, desde ejercicios que se puedan jugar con los ejercicios Canciones que le gusten a la persona que está aprendiendo En este caso pues son ustedes Ustedes pueden decirle a su profesor Quiero aprender tal canción O si están aprendiendo ustedes mismos Pues muy fácil Simplemente buscan canciones, tutoriales Cosas que les gusten a ustedes Y se van a dar cuenta que van a ser mucho más ameno Todo el proceso de aprendizaje Clave importantísima en esto de la música En cualquier instrumento Y también en muchas cosas de la vida Es ser pacientes Los grandes logros no llegan de un día para otro Hay músicos que pasan estudiando toda su vida de universidad Y por fin al toco como él Bueno, pues lleva 50 años dedicado a eso Tenía que hacerle muy bien Esta clave definitivamente es importantísima Porque si queremos abarcar mucho en poco tiempo No vamos a terminar haciendo nada Antes de ir con la parte final de este video Los invito para que se suscriban al canal Todos los sábados estoy subiendo de nuevo contenido Tengo cerca de 300 videos de educación musical Que sé que les van a ser súper útiles Si se encuentran en este proceso de aprendizaje Simplemente denle por aquí abajo al botoncito rojo Y a la campanita para que YouTube les avise cuando hay nuevos videos Vamos ahora sí con el checklist que les prometí al inicio del video De las cosas que necesitan para comenzar a tocar y aprender el piano El punto número uno es Conoce tu instrumento Es muy importante que sepan Qué instrumento tienen Para empezar Tengo un sintetizador Un keyboard Tengo un piano acústico Tengo un piano rojo Y cómo funciona Es importante conocerlo Eso hace que uno se apacione un poco más De entender y querer explorarlo mucho más a fondo La segunda cosa que está en la lista Es cuida tu postura Cuando empiecen a tocar Importante no se encorven No hagan figuras raras con el cuerpo Estén erguidos lo más posible Y también por temas de salud Para que no vayamos a tener dolores o alguna lesión El tema número tres Es que hay que calentar Así como en los deportes Bueno aquí también Hacemos algún tipo de actividad física Es importante estirar los dedos Podemos hacerle un pequeño movimiento Cómo calentarlos para la acción ¿Sí? Eso es importante Y también nos va a evitar un poco El tema de lesiones que se puedan ocasionar El siguiente tema aquí en el checklist Es comienza por el principio Ya se los dije Esto es un proceso No intentemos saltarnos del paso uno al cinco No, eso no funciona así Nos vamos a terminar frustrando Y no lo vamos a lograr Importantísimo este siguiente punto Las canciones y los ejercicios Deben estar a tu nivel Es de lo mismo que les hablé Si nosotros sentimos que Oiga, ayer hacía tal cosa Pero ahí ya puede ser algo Un poquito más difícil Eso nos va a motivar mucho más A intentar hacer algo muy difícil Y que no nos salga Y nos suene feo Y como tiro esto No quiero seguir Entonces Importante que las canciones Y los ejercicios Y todo lo que aprendan Estén al nivel De lo que ustedes saben tocar Este siguiente punto A mí me encanta Porque es muy común Somos humanos Lo tendemos a hacer Es que cuando algo no nos sale O que no nos gusta mucho Vamos dejando abandonar los ejercicios Y o las canciones Entonces No Mi recomendación es acá Si estoy haciendo un ejercicio Hágalo hasta que lo haga bien No se rinda Como no puedo Voy a buscarlo más fácil Me gusta el de la siguiente página No Lo mismo Es importante Tener un orden Recuerden el dicho que les dije La disciplina Tarde o temprano Vencerá al talento Siguiente punto en la lista Básico Procura practicar diariamente Así como los deportistas Todos los días Tienen que estar ahí Constante entrenamiento Bueno en la música Es igual Porque se olvida Y hasta los músicos Más afamados Y con el mayor nivel Como instrumentista Ellos también tienen que practicar Tienen que calentar Tienen que hacer Muchas de esas cosas Ya les estoy contando Ellos lo hacen en su rutina Importante Sacar un espacio Y hacer ejercicio chiquito al día Para tocar el piano Los siguientes dos puntos Ya se los había dado los consejos Pero lo vamos a meter acá en el checklist Porque son importantísimos El primero es Repite muchas veces Hasta que domines bien los ejercicios Y las canciones Es decir Sea un disciplinado Ser constante Y la segunda Es busca canciones y ejercicios Que te gusten Que te motiven Importantísimo Como bonus Y último punto De este checklist Importantísimo Es Siempre Pedirse un poquito más Como les dije La idea no es saltarte El 1 al 10 Pero si del 1 al 2 Pues no quedarnos en el 1 Y acomodarnos Y ya no avanzo ahí No lo hicimos Debemos esforzarnos un poquito Y ir un pasito adelante Sin dejar atrás Todo el proceso Que estamos haciendo Muy bien Pues recapitulando Tenemos que en ese video Vimos los mitos A la hora de aprender A tocar el piano Les di algunos consejos O recomendaciones Para coger y destruir Esos mitos Como se dan cuenta Son simplemente Dichos que dice la gente O que tenemos en nuestra cabeza Y por último Tenemos el checklist Para la hora de empezar a tocar Importantísimo Revisen todos los puntos Desde aprender a conocer su instrumento Hasta el último De siempre esforzarse un poquito más Les cuento que Estoy próximo a lanzar un curso de piano Y si ustedes quieren ser los primeros En estar inscritos Los invito para que vayan a mi página web www.juandiegoarenas.com Aquí les dejo el link Y también lo encuentran acá abajo en la descripción Y busquen la casillita Donde pueden anotar su correo Para que yo los pueda contactar Ahí en la pestañita de cursos Aparece la casilla Para que se suscriban O bajen toda la página inicial Y abajo también está la casilla Para que me dejen su correo Y yo puedo les enviar toda la información Ahí tenéis que apenas A ir al curso Tengamos muchos alumnos Yo voy a estar ahí en contacto Con ustedes Y la idea es que Bueno Ustedes puedan aprenderle la mano Y me permitan ser su profesor Recuerden Simplemente Tienen que visitar Mi página web www.juandiegoarenas.com Sin ser más Nos vemos el próximo sábado En un nuevo video Aquí les dejo una lista De videos sugeridos Y también les dejo el botoncito Para que se suscriban al canal Nos vemos en una nueva ocasión Chao, chao